Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Japón 2015 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana se disputará, el Gran Premio de Japón se disputará como casi siempre ha sido en el circuito de Suzuka. Ya sabemos que en otras ocasiones se ha disputado en el circuito de Fuji y esta vez, como en casi todas las ocasiones, se disputará en Suzuka. Y además, todos sabemos que se han definido muchos títulos en ese circuito, se han definido títulos como por ejemplo los entre Alain Prost y Ayrton Senna y entre Michael Schumacher contra Nika Hakkinen, entre muchos duelos. Y además, al lado del circuito de Suzuka hay un parque de diversiones que tiene como principal atracción una rueda de la fortuna que siempre ha sido visible en ese circuito, siempre ha sido visible desde ese circuito. Y además, en la carrera se cumplirá un año del accidente que le costó la vida al francés, al joven francés Jules Bianchi. Todos sabemos que, y además, como sabemos, Jules Bianchi, todos sabemos que él murió en julio de este año y todos sabemos que ese accidente lo tuvo en coma hasta su muerte. Para los que no entienden, para los que no entienden, para los que no entendieron cómo fue el accidente Jules Bianchi, resulta que el francés chocó contra una grúa que estaba recogiendo el auto accidentado de Adrián Sutil. Y todos quedaron muy conmocionados por ese accidente y además, un año después, es decir, en 2015, el francés perdió la vida a causa del accidente. Perdió la vida a causa del fuerte accidente que tuvo, después de estar muchos días en coma, después de estar más de nueve meses en coma. Y bueno, esa es la trágica historia que ocurrió hace un año con el accidente Jules Bianchi. Y recordemos que no hubo un accidente fatal hasta desde Ayrton Senna en Imola en el año 94. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Y además, para cerrar, espero una emocionante lucha entre Mercedes y Ferrari. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Chao, Camifuera.